hola qué tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos encontramos en jatiba hemos venido a jatiba porque hay un belén aquí tamaño real y bueno que está muy bien y bueno vamos a dar una vuelta por aquí y ver qué otra cosa más podemos hacer y por supuesto antes de comenzar este paseo no puede faltar el tradicional bocadillo así que nos vamos a sentar bocadillo para los que no saben de otra parte que no sea españa es un pan relleno un pan baguette un pan francés relleno con lo que quiera con jamón con queso con cerdo con pollo tenemos un dilema aquí con la carta porque no pone bocadillo como debería ser pero aquí está rústico y etcétera etcétera va con aquí están los menos pero estos son los bocadillos bueno finalmente vamos a entrar porque hace mucho frío y fuera pero mira lo bonito que está esto que quieren todos los jamones como el chico está cortando jamón y todos los jamones aquí que no falte de embutidos una barbaridad también quesos la verdad que es muy bonito sitio una selección de vinos el pan de focaccia que lleva dos de anchoas, pimiento, damos un poquito el pan, le ponemos tomate, tres cabellos, tres cabellos, dos anchoas y pimiento de piquitín y qué tamaño quieres es un rústico también ¿no? sí y aquí todos los bocadillos son de embutidos de embutidos sí, exacto bueno, como pudieron observar, escuchar, es una sitio especialista en bocadillos solo de embutidos pero se ven que está genial, se ven que están excelentes, así que vamos a probar y estos sitios, la verdad, con los embutidos siempre suelen ser espectaculares, así que vamos a ir la jamón, de día de Olmedo, las copas personalizadas y todo de día Olmedo, pedimos un Rivera del Duero me he pedido uno de sobrazadas, está buenísimo mmmm, espectacular, si vienen a Jatiba, vengan a la jambonería de Olmedo, no se me van a arrepentir un bocadillo de embutidos, de calidad mi nombre es María María, la jambonería de Olmedo si, esta buena para aquí, se va a tratar solo aquí, porque la verdad es que me gusta mucho eh, no, mira, aquí tenemos lo que es la tienda y luego la hoyería está la almacena no, porque me encantó mucho, está espectacular, hasta que entré no me di cuenta de que trataba de solo bocadillos de embutidos y la verdad que está buenísimo, está muy bueno, el producto es prácticamente casi todo de Extremadura, viene de la tierra de Extremadura, casi cierto es mi tierra los jamones, el tema de la chiquita, el embutido, todo desde allí, luego el queso manchego y bueno, también tenemos pues mucha variedad de vino nada, bueno, ya sabes, venga aquí en Jatiba, a la jambonería de Olmedo, con mucho gusto María la atenderá, ok, ya sabes de repente, muchas gracias mira, mira, aquí, mira esta huerta, guau la verdad que... mira, papi, la cebolla, así se ponemos allá, así que... mira, espárragos amigo, será que puedo... guau y una cebollita... que bueno me dijo que... ¿esto qué es? no sé qué es, si alguien sabe, deja tu comentario, no sé qué cultivo es este, no, este de acá por supuesto gracias, las medidas de seguridad importantísimos un espantapájaros aquí está el señor cultivando las papas las papas o patatas o patatas miren, estas herramientas esta... oh, mira flechas arcos aquí este tipo de espadas y esta ollita para el zancocho y mira este tío ahí está echando su buena miren aquí tenemos una una botella esta es la casalla vermut orujo del dibujo textiles y todo está muy espectacular La verdad que muy bien hecho todo, está genial Aquí tenemos un carpintero, herrero, no sé Sí, aquí están todas las herramientas Aquí tenemos el pan bien hecho Y por supuesto aquí, ah mira el alfarero Bueno, si no te da tiempo este año, pues el próximo año No te arrepentirás, es muy cortito el trayecto Pero está bien hecho, está bien espectacular